Oh, oh, ya tu sabes bro, si, si, Eric E, Holy Crew, numero 2, yeah, yeah, chequealo, chequealo, straight out of NYC Tranquilo, cuando yo te canto el reggaeton con sabor, esto es pa mi Cristo, mi señor con unción Brother ya tu sientes el amor de el Santo Salvador y Cristo el Redentor No importa lo que pase, yo estoy ready y willing, le dale la gloria a Dios salvo, yo estoy chilling Lo adoro con sentimiento y con mucho feeling, lo siento en mi alma, yeah, that's how I'm living Que el mundo me rechace, hoy que me importa a mi, yo he sido bendecido para Cristo, voy a vivir Voy a gozarme, voy a reír, lo voy a adorar, yo voy a seguir, sabiendo que sus promesas, él las va a cumplir Alabando, cantando, gozando, brincando, al todopoderoso Jesús representando Alabando, cantando, gozando y brincando, yo sigo con Dios, muchachos reggaetoniando No importa lo que pase, yo sigo tranquilo, quieto, oye tranquilo, quieto, oye tranquilo, quieto Aunque el mundo me rechace, no me preocupo por eso, sigo tranquilo, quieto, sigo tranquilo, quieto Y es Jesucristo que me saca de la piedra, oye tranquilo, quieto, oye tranquilo, quieto Yo ando con él, por eso no tengo miedo, sigo tranquilo, quieto, sigo tranquilo, quieto Yo estoy tranquilo, chill, relax, amigo, te lo digo, que Jesucristo anda conmigo Y yo lo persigo, su nombre yo lo bendigo, donde quiera que yo esté, siempre yo lo consigo Yo sigo a Jehová, mira, ya me decidí, y yo oro por ti, aunque tú hables de mí, sí Yo soy así, estoy como el Hong Kong, el gozo del Señor es lo que me hace feliz Yo tengo la victoria, a Dios le doy la gloria, pa'lante tranquilo, listo para hacer historia Y el pecado es algo que el Señor lo odia, así que ya tú sabes, pon eso en tu memoria ¿Qué es lo que te pasa? Para mí, how are you? Mira, cambia esa cara, papá, ¿qué tienes tú? Hachu, salte de esto, deja el revolú, este es el holy truth for you Número 2, no importa lo que pase, yo sigo tranquilo, quieto, oye tranquilo, quieto, oye tranquilo, quieto Para que el mundo me rechace, no me preocupo por eso, sigo tranquilo, quieto, sigo tranquilo, quieto Y es Jesucristo que me saca de la piedra, oye tranquilo, quieto, oye tranquilo, quieto Yo ando con él, por eso no tengo miedo, sigo tranquilo, quieto, sigo tranquilo, quieto Yeah, yeah, MC Charles, gracias por la oportunidad, you know what I mean Holy Crew, Número 2 Ya tú sabes, la voz de New York, NYC with me, Eddie Key and I'm out, NYC's with me Fade me out, BB, quieto, quieto Sigo, quieto, quieto Sigo, quieto